¿Qué te importa? Hola y bienvenidos fans de Leviagames Soy Leviator y estamos aquí A ver, a ver, Ryan, pensemos un poco Voy, voy, tío, espera, espera Y estamos aquí Madre mía, las cabezas Y estamos aquí en... ¿Qué podría estar viendo? Ostras, me había ido completamente a la cabeza el nombre de la serie ¿Y qué ibas a decir? No lo sé, me ha salido Resident Evil Pero no sé por qué Te juro que me ha salido Te lo juro, será por eso Oh, sí, me he dejado 47 de carbón Hemos perdido todo el carbón Me he dejado 47 de carbón en un horno Que había hecho y no sé si me ha olvidado revisarlo Tiene carbón infinito Ya he hecho yo antes en casa Pues nada Estamos aquí un día más Seguimos en la mina Hoy, en teoría, tenemos que salir y... Seguir investigando, ¿eh? Seguir dando una vuelta ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero ha ruido! ¡Ha ruido! No vengas ahí por la espalda Y te quedes... ¡Ay! Perdón ¡Ay! Perdón Que yo tengo ya... ¡Eh! ¡Eh! Mira, otra de tus amigas ¿En serio, otra espalda, tío? No, creo que esta ya está Ya, aquí hay luz Aquí ya lo habrás quitado Ah, si es que hay que ver Aquí unos cuantos, ¿eh? A veces te veo así pasar por la edad Te pienso en darte porque tienes el verde creeper, ¿eh? Tu skin esa tan rara que te hiciste Espérate, a ver si soy capaz de subir un escalón Yo te creo capaz, ¿eh? Yo confío en ti Ahora Ha costado, ¿eh? Algo me huele que hay ganas de combustión Vale Me estoy quedando sin comida ya Se ha cocinado Yo... Yo sin comida en general Me quedan cuatro panes Bueno, te está explicando Algo Y se me ha olvidado que era No sé ¿Que te ha costado subir el escalón? No, antes ¿Vas a subir? ¿O qué? ¿O bajamos a la capa del diamante? Estamos ya mal, ¿eh? Si me hice las ordenadas Me voy a casa y te haces, ¿eh? Nada Vamos a hacer una cosa Mira A ver A ver Espera, espera, espera Vas a ver que ingenioso Atento, ¿eh? Mierda Vale A ver Un momento Solo un momento Vale ¿Alguna vez has jugado en este mundo? Eh... ¿Qué vas a hacer? No, no hagas nada No hagas nada, ¿eh? A ver Atento, ¿eh? Esto te va a hacer gracia Atento Atento Atento, atento, atento Vale Pon aquí Todo lo que sea Eh... Ores Y menas Y esas cosas Para que así Pero con Shift 1 Y así se van Así se van Stakeando Shift 1 Con... Con... Que sí ¿Ves? Así se junta todo Y ahora Que se lo lleve Te lo llevas tú Para allá A la casa Y lo... O sea, llénate el inventario De todo Lo llevas ahí A la casa Lo dejas en algún cofre Y yo mientras tanto Voy avanzando Y luego Espera, espera, espera No tengo más cosas Y yo voy avanzando Y luego te haces TP Si me dijeron las coordenadas De casa ¿Me vas a hacer mirarlas En el anterior episodio? Es que no me las sé Pero ve en dirección Contra ahí al sol Pero si la hace no me TP Más cómodo Ah, TP a la casa Claro Joder Pues espera un momento Ay, vale Espera Que abra el vídeo Pero no se va a ver La grabación No Solo se está grabando Minecraft como tal No se, no se verá En la grabación Yo, tío Yo no puedo grabar Minecraft Se me la vea, macho Es que No lo entiendo Pues ese XSplit Se me va a oír Eso sí Pero lo puedo mutear No, el OBS No, digo el vídeo A ver En qué momento He puesto las coordenadas Es que no lo sé Creo que aquí Joder Está cansino Está cansino Ahí Vale, vale Las he visto A ver A ver A ver A ver Te las digo, eh Sí Prepárate Allá van Listo Espérate, tío Me cago en X Espérate, tío Ponga un Los que estén viendo Pero a ver Pero esto que no hay ser Macho A ver Un spawner A mí me cuentas Bueno Como iba a decir A ver X Menos 589 Menos 589 Y 98 98 Z Menos 514 En la casa Sí Ah, vale Me ha asustado A ver si no iba a ser Quién sabe Quédate ahí Sí, sí No me voy a mover Pero has cogido todo el cofre Más o menos Pero todo lo que te cabía Perfecto Pues ahora haces dos viajes Ya que tienes el TP preparado Es que tenemos una de mierda No me la voy a volver a poner Quiero que se me convalide mierda, eh Ahora que desondicionar el Array Quiero convalidarme esa palabra Que no me cuente como Como palabra malsonante A ver, métele dos viajes ahí Espera, espera Esto es lo que te quepa, eh Espera, espera Los barcos no Los barcos me los llevamos ¿Te has ido ya? No, tío Voy a plantar Las fresas No, pero No, no Que las quiero plantar yo Con disposición Ah, pues nada Las dejas aquí en el cofre Dejarlas en el cofre De semillitas y esas cosas No, si no tienes De esto no te quejes Tranquilo No me quejaré Ahora te que me hago un poco de comida Ah, y los cubos de lava A meterlos en la esmelte y los vaciamos También Espera Los tengo aquí los cuatro Y ya está Más o menos todo Vale, más o menos todo lo tengo ya Vale, pues Haz un último viaje Sí, espera Estoy dejando esto Tenemos tantas cosas, tío Ah, claro Hay que hacer una sala de cofres También O la va a hacer tú, eh Ya está Yo currando Y tú haciendo el nada Pero yo creo que Se está haciendo los tepes y todo Pues peor queda Que yo esté aquí Haciendo nada Voy a coger más carbón Vaya, tengo un stack De hilo medio ¿Sabes? Lo romper de las arañas Hombre, algo tiene que ser A ti que te gusta Romper arañas A ver ¿Qué más puedo dejar? Esto, esto, esto ¿Cómo va? Esto aquí, esto acá No está ¿El cof? Ah, vale La semilla ¿No te la llevas? ¿Lo he llevado? El brote de roble ¿Has dejado ahí un brote de roble? ¿Qué? ¿Por qué? ¿No tenemos robles? ¿No tenemos roble? Tenemos lo otro Tenemos el blanco Pero el roble no El roble tenemos muy poco Bueno, eh ¿Qué te vas a decir? En este ya no cabe más ¿En ese qué? ¿Cofre? Que está full la smeltery Ah, pues Ya está Deja un cubo de lava por ahí En algún cofre Ya está Espérate Me va a hacer La mochila ¿Qué pasa? Vamos a llegar Y va a aparecer Navidad esto Es mi pico, ¿no? Me ha dejado un poquito Esta bolida Porque hay una fiesta aquí De zombies Hay un fiestazo Oh, shit ¿Qué peta? ¿Qué? ¿Quién va a ser? Hola Hola, buenas Aquí hay un algo, eh Aquí hay un Ya te lo he dicho Aquí hay un spawner Brian 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 que muero Sube para arriba Sí, que hay un spawner Solamente Pero me he quedado sin espada ¿No te das una espada? Sí, sí, sí Espera Oh, shit Toma, toma, toma Toma Hace Ya no, es que hasta nos roba, tío Es que no estoy Aquí a la izquierda parece que hay algo Está todo ilumina, ¿no? ¿Y dónde salen? No lo sé Aquí no es, eh Pero ¿dónde salen saldañas? ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿dónde es esta? Que no me salen tantas saldañas Pero mira, si me acabas de ponerlo en la boca ¿Qué crees, eh? Pues sí Los zombies vienen de la izquierda, eh Y todo esto está iluminado Pero, no sé De la izquierda están saliendo zombies Que está iluminado cuando yo he ido Ah Pues no lo sé Y además Vamos a la testa de este tiempo Bueno, vamos arriba, ¿no? Dale Vamos a la superficie ¿Esto qué es? Ah, vale No es diamante No es diamante Bueno, vamos arriba Que hierro Te puede dar la codicia Un poco La codicia mató al capitalista Es un chiste comunista Es Humor rojo Ala Soy yo O los zombies Meten viajes increíbles Meten viajes Ala ¿En serio? ¿Otro, tío? ¿Otro? Spawner de arañas Exacto Me cago en todo, macho Muérete ya ¿Ah? ¿Alguien sí, ah? Ah, virgen Esto es enorme, eh Esta mineshaft Bueno, aquí ¿Nos vamos? Espérate Ala Di que sí Espérate por aquí Mira Mira el zombi, tío Mira el zombi ¿Cómo viene? En serio Al enfermo mental Que se le ocurrió poner Zombis pequeños No sé que estáis haciendo ese día Pero macho Es que menudo asco Zombis pequeños Creo Que fue Jeb He hablado No sé Porque he dicho eso No tengo ni idea Claro, mejor ¿Qué? Mi cabeza se va En la nueva versión Los zombies pequeños No mueren durante el día ¿No mueren durante el día? ¿Por qué? Porque están más lejos del sol No tiene ningún sentido Exacto No tiene sentido Pero por el día Puedes ir tranquilamente Y encontrarte un zombi pequeño Y que te apale Pues muy bien Que da mucho Asco, tío En serio Estoy otra vez Lleno de mierda Nada más que no están Como cuando salieron ¿Sabes? Cuando los pusieron por primera vez Madre mía Corría un puñado Y en serio Me acaba de caer un kiwipe en la boca Eso iba a decir Va, vamos arriba Espérate A ver si alguien más quiere Intentar matarme Yo Pero yo me contengo Madre mía, tío Que si un creeper Que si arañas Que si no sé qué Madre mía Hasta allá Por Dios Vale, vamos Esto sí que a lo mejor es un bug Espérate que aquí me ha hecho ronje Es maquiarro Madre mía Pero que todo esto lo duplicaremos Que da igual Y horario Y horario también hay Ay Dios Ojo Y todo bueno también hay un zombi Si pides a tu amigo ¡Hala! ¡Hala! La fiesta de la espuma ¿Ves cómo intenta matarme? Si no Es la posibilidad había de que aparecían 10 zombis Casi Oh, sí ¿Y luego ves? No hay nada ¿Pero ves esto normal, tío? No parece haber nada, ¿no? Hay un spawner de araña Mejor me voy Sí, sí De arañas hay por los que quieras Oye, todavía no hemos encontrado Reston Oro Ni 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 La pila azul ya encontré yo Pero ni reston Ni oro, ¿eh? Porque estamos en una capa toalta Pero nos vamos a bajar ¿Vamos a bajar o vamos a seguir O vamos a subir? ¿Qué? 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 Hay otros spawner de araña, tío ¿Qué quieres hacer? ¿Yo? Pues no sé Estoy buscando cosas ¿A qué abajo? Pues entonces vámonos Una capa más baja Sí, si estoy buscando la Para bajar Estaba en la capa Cuarenta y seis Vale, esto es altísimo Yo bajaría a mano, ¿eh? O sea, no No vamos a encontrar Aquí hay una bajada Ya, pero No creo que vayamos a encontrar Bajada Bajada ¿Te has asaltado este cofre? Sí, te lo has asaltado Seguramente Un pico de bronce Hay aquí Pues coge lo que más te falta Y esta ha hecho Semillas de sandía Bajada sobre berries Vale Tengo un libro encantado Con ignífugo 3 Y caída de pluma 4 Pabotas Vamos a usar otra cosa Sí Para hacerle a super botazas ¿Ves? Al final ha bajado a mano Yo te animo, ¿eh? Eh, 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 eh Joder con la grava, tío ¿En serio? Para ¿Para qué sirven los Tin-Kan? No sé Deberías Debería saber lo que es Si le das botón derecho En el inventario Te sabe el name No Me coge la mitad Pero si lo escribes En lo del name Ahí abajo en la barra Vale Te dice para qué sirve Para hacer latas de estaño Con el extractor Madre mía con el cobre, ¿eh? No cojan más Es que ya no necesitamos más Siempre que coge un poquito Por si acaso Por si acaso, ¿qué? Mejor que sobre que falte Hala Dame el pico ese Que habías encontrado Lo iba a usar yo Ah, bueno Bueno, toma Estamos en la capa 26 Tú más, un poco más abajo Y sin antorchas Perdón Yo tengo Espera Toma, 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 toma Toma la mitad de antorchas ¿Eh? Nada Y tenemos carbón Y yo creo que tengo palos Bueno, yo tenía palos Bueno, no Yo no tengo palos ¿Y no habrás que ir con el F1? Pues ojalá que no Muy pudre, ¿eh? No el F1 Puedo ir acordado Pero también No, no, no Yo quiero intentar que no ¿Y qué vale es? ¿En la 12? ¿En la 13? Tú deberías estar ya, ¿eh? Esta es la 13 A ver, hijo Si te mueves en medio No me he movido ¡Eh! Preston 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 Sí, ya He visto mucho goto, Nacho Lo siento Vale ¿Vamos cada uno para un lado O cómo va esto? Hombre, deberíamos ir Uno para cada lado Eh, coge estas cosas A ver quién Pía diamante antes Coge las cosas estas Que parecen Fósiles Fósiles Ta, ta, ta Pues no Te veo dentro de 20 antorchas ¿A qué le doy preferencia De coger? O sea Al 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 Tina Es que Cobre, por ejemplo No voy a coger Si encuentro por el camino Materiales raros El extraño no hace falta Ahí un puñado ¿La pila azuli? Sí Porque hace falta para encantar Creo No En esta versión no ¿Seguro? Sí Es la 1.7 No hace falta para encantar Esa es la 1.8 O le gusta tanto cambiar cosas No, pero la pila azuli estuvo bien Pero además no cuesta 30 niveles Un encantamiento ¿Pero en esta versión cuesta 30 niveles? Lo siento, Brian Sí Esta versión es lo de los 30 niveles Esta versión Gastas los 30 niveles Y no gastas la pila azuli En la otra Gastas la pila azuli Y gastas 3 niveles Tranquilo Tenemos los oreberries Y podemos hacer una trampa de experiencia Todo va bien La vida es hermosa Acabo de encontrar otra maiza Yo también Pues nada Seguimos por aquí Total es lo mismo Pero Eh Tengo Iridium Esa hace falta Ya he cogido Iridium Es súper raro encontrar eso Pues soy un afortunado Ah Brian ¿Qué? Brian ¿Qué? Que me muero ¡A meterme! ¡A meterme! ¡A meterme! ¡A meterme! ¡A meterme! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Es que está un corazón? Que me han cogido dos zombies Y me he quedado en la... Espera tío Si antes... Madre mía ¿Qué es que está? ¿Pero no te habías metido en la mineshaft? Sí Está ahí arriba Mira Está aquí Ah Pero ve por aquí Si está en esta altura ¿Por qué? No hay nada Porque puede haber algo ¡Mira! ¡Oro! Voy a encontrar Hay un montón de oro aquí Si te lo he dejado ¡Hola! Todo lo que he encontrado Madre mía Me he forrado Charao No he encontrado nada Espera No piques nada ¿Por? Porque quiero verlo Y que la cámara lo vea A ver si es real Verás Verás lo que va a haber Verás ¿Qué? No Yo no he visto nada ¿Y eso? Dale Dale alegría Ah Que va a ir full Jajaja Eh Ay Pues he ganado ¿No? Pues sí Ha ganado Enhorabuena Me ha llevado cuatro de guantes ¿Cuatro solo? Sí No había ninguno detrás No Bueno ya tengo para hacer cuatro palas No se te ocurre nada mejor En lo que invertir Esos cuatro diamantes Que en hacer cuatro palas ¿En qué es lo que es invertir? ¿En bolsa? Pues no lo sé En En Dejar ¡Vean a la mamá diamante! Sí hombre Sí No pueden estar tan cerca No En el cofre Ah Vale Eso sí ¿Cuántos había? Dos Dos Suele haber dos ¿Pero el diamante se puede meter en la esmeltery? ¿Eh? No lo sé Quiero ver si lo haces en mena Sí Estamos en la capa 7 Habría que subir un poquito Si lo haces en mena Sí Necesitas Cogerlo en mena Claro Ah Vale Toque de seda Sí Aquí no hay nada Voy hasta arriba Voy hasta arriba de pídera loco Tírala Cosís stack A ver Yo pídera no tengo Que lo he tirado Casi todo lo que tengo Es material útil ¿Hay algo aquí dentro? Vale Los diamantes Hala Party Espera un momento Voy a hacer aquí un... Oye El nuevo sistema de combate Es muy absurdo La verdad Lo de... Sí Un poco Espera Voy a hacer aquí Espérate Vamos a hacernos un algo de hierro ¿Qué? Vamos a que... Ah O de cobre Vamos a picar un... Ala Escucha Vamos a hacernos algo de... Picos de cobre O al menos yo Porque no puedo picar casi nada Vale Varte el pico de cobre Vale ¿Has cogido lo que hay aquí? No En el cobre Ah, aquí hemos estado, ¿eh? Por eso, por eso Que no había nada Aquí he estado yo Sí, esta zona Aquí había venido yo Hace un momento Si vieras como estoy Te partirías No es que lo dudes Pero... Oh, shit Vale Necesitaríamos madera Ah, bueno Pero hay aquí arriba No problemo ¿Por qué no coges de la mancha? Eso iba a decirte No lo había visto Necesitamos madera Tiene cuatro bloques delante Y dice No tenemos madera Te me calmas, ¿eh? Te me calmas un poquito Bájate esos humos Vale Tres picos de cobre Voy a dejarlo por aquí ¿No? Ahora ¿Hm? Sí Y ahora en un momentito Lo dejamos De hecho yo lo que haría Es volver a casa Con las coordenadas Y pasar ya de este sitio Y ya Otro día investigamos Porque ha sido un buen día de mina Llegamos a casa Ponemos cosas en la smelter Y lo dejamos Sí Bájame TP a casa Vale, sttp casa Vale, sttp tú Enseguida Vale ¿Qué has puesto? ¿A fundir? El cooper Bueno, nos va a quedar nosotros aquí Poniendo el cooper Para el próximo vídeo ¿No? Eso sí Vamos a Quemar Y hacer Madre mía Cuánto tenemos Madre mía Madre mía Sí, debemos hacer un Con este, tío Con La cosa es la que le echas cosas Y te lo van metiendo automáticamente No lo sé No sé lo que estás hablando Esto aquí usa un cofre, tío Sé cómo me sale el nombre ¿La tolva? Es una tolva Bueno, la tolva Embudo, como sea Bueno, sí, embudo Pero Bueno, ya veremos Pero que eso no va así, ¿no? Hay Sé que hay sistemas de tuberías Y un montón de cosas para No, eso es del Wiltshire Bueno, pues hacerlo Bueno, también tengo que plantar las sandías Y todo esto Y los joder berries Y vaciarme Estos tan basura De inventario, pero bueno Todo esto ya lo veremos En el siguiente Sí Siguiente episodio Así que Nada más Ahora arreglaremos esto Y ya Grabaremos más Y Supongo que avanzaremos Un poco en algo de esto En el Willcraft O algo de esto Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós